Hola que tal, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este espacio que he querido compartir con todos ustedes Primero que todo quiero decirles que no soy ninguna experta en moda, solo quiero compartir con ustedes algunas cosas que a mi me gustan y lo que suelo hacer Que es no comprar nada en diciembre y esperar las rebajas en enero de algunas tiendas a las que me gusta comprar, me gusta la ropa, su estilo y la calidad de las prendas Pues a veces de pronto es un poco elevado el precio, por lo menos para mi y prefiero comprarlas en rebajas a menos a no ser que vea algo que me encante, que lo vea y diga no me puedo esperar Entonces pues voy a empezar a mostrar algunas cositas que he comprado en rebajas, quise hacer este video lo antes posible en un tiempito que tenía después de llegar a trabajar Para que ustedes de pronto si les gusta algo puedan encontrarlo en tienda todavía o por página, la verdad nunca he comprado por la página Me queda fácil desde mi trabajo ir a comprar las prendas y mirar que hay que no hay, casi que diario porque trabajo en un centro comercial Así que vamos a empezar, la verdad casi todos son pantalones jeans, porque me parece que es lo que más me sale en cuanto a precio y descuentos Comprar, entonces para empezar voy a mostrarles, de Stradivarius me conseguí este pantalón Es un pantalón clásico Que tiene un roto, pero no es un roto como tal, es solamente como una muestrica Es de espitillo con un corte al final Ahí se puede ver que no tiene ningún doble, como si lo hubieran cortado con una tijera y ya Me pareció muy bonito el color, como muy ochentero, a mí me encantan las cosas así Me pareció muy bonito y este pantalón me salió por, yo tengo aquí Estalla 34 por cierto Estalla 34 costaba 89.900 y yo lo compré por 59.900 Genial el precio Este, de allí, de Stradivarius también, solo compré Calor Calor Bueno, continuamos en Stradivarius En promoción compré este y mi hermana compró uno negro muy bonito Yo no logré tallas, esa es la cuestión con las rebajas Que cuando vas a las rebajas es lo que hay Y si encuentras tu talla, genial, es un tesoro para ti Y es que no, no, mi hermana sí compró otro pantalón en ese y le salió pues genial En lo mismo le salió, el precio le salió en 59, no es 60.000 pesos La rebaja estuvo buenísima Y pues como uno siempre va a mirar rebajas, pero peca Me compré este, otro pantalón, así clásico Este sí me costó los 89 Este sí tiene la costura aquí Es parecido el tono, pero pues O sea, no El otro tiene como unas beticas azules Este sí es totalmente como hielo Un azul muy, 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 muy clarito Me encantan Yo quiero decir que en verdad los jeans de Stradivarius me encantan O sea, me gusta como Orman A lo largo de mi vida siempre fui como buscando un pantalón que siempre me quedara Y ese pantalón a mí me encantó Y también en este de haberes compré tampoco en rebaja, lo siento Este es este cinturón Y él al final tiene esta otra Así, es muy bonito Vino una moda que yo espero pues no pase Porque es muy cómodo Y yo recuerdo que hace muchos años mi hermana los usaba Yo estaba muy niña que les decían baggies Y ahorita le dicen algo así como slouchies Aunque en algunas partes he visto que les están colocando otra vez baggies al jean Y yo tenía muchas ganas de uno Me medí muchos y no sentía que me favoreciera ninguno De hecho, este que les voy a mostrar Compré todavía Hasta el último lo compré y lo tenía ahí Como haciendo mis hijos como que así Como que no, yo será que me quedo con él Será que no me quedo con él Lo devuelvo, lo cambio Pero al final por comodidad y todo me lo quedé Y porque cada vez como que me gusta más Y son estos pantalones Ya los que podíamos hacer Esos sí los compré en Zara Costaban $139,000 Y yo los compré por $99,000 Seamos exactos Por $99,900 Que son estos de aquí Son unos pantalones ancho tipo O pues que son como Aladdín Yo voy a dejarles un clip al final O durante el video Para que puedan ver bien las prendas O como quedan Voy a medirme los para que miren como quedan Tienen como unos princesitos aquí El color es muy bonito en la cámara No se ve pero el color es bien clásico Muy bonito Y aquí yo lo remango porque así es como se ve bonito Pero tiene un plisado Unos plisaditos aquí Y hace que como que Es aquí así Luego acá viene así Muy anchote Y al final Vienen esos detallitos Pero cuando lo doblas Es que queda más bonito Todavía como pescadorcito Anchito Se siente muy muy cómodo Yo lo compré En una talla 36 Porque creo que en Zara Yo En Zara Z Talla más Talla más pequeño No se A mi En Zara la talla 34 Me queda muy ajustada Y en extra de varios Me sienta bien En la talla que regularmente uso En uno que otro Varía y compro la 36 Pero en En cuanto en Zara Si definitivamente la 34 No me queda No se si ustedes Sepan de una tienda En otros países No se donde me vayan a ver Ni siquiera se si me vayan a ver Ojalá que si Algunas personas Por Dios Tiendas Falabella Creo que es latinoamericana La marca No se Es una Es un Una marca pues Que Que es como un pequeño centro comercial Que abarca todas las marcas Porque ahí encuentras Mango Tenis Muchas marcas en general Y otras que son directamente de ellos Pues bueno Ahí Allí compré Esta Correa Que es muy parecida A la negra Que les mostré De extra de varios Pero a diferencia Es que esta Correa La compré En 9 mil pesos Esta correa Me costó 9 mil pesos A mí me pareció O sea Yo no soy muy de este color Café Y necesitaron Una negra Y dije No Pero es que Como no me la iba a llevar Y la verdad Es que entre más la veo Más me gusta Porque esta Esta villa Es como Como un gris Negruzco Y luego viene ya Este color Camel Aquí dije No O sea Yo me quedo con ella La villa es preciosa Es preciosa Es muy bonita Me encanta Esta es una Esta es una de las Gangas Y una de las cosas Que está Muy bonito Necesitaba Blusas Pero no encontré Ninguna En extra de varios Que yo dijera Wow Esta es mi blusa Aparte de que Todas son como Muy ceñiditas Así Y yo En ese momento De mi vida Y de mi cuerpo No siento Que me favorezca Busco cosas Más bien Como que me queden Un poquito más suelticas Porque no quiero Que se me junte La balcita Entonces Encontré dos blusas Muy bonitas En una tienda Que aquí se llama Ticket Es una marca como Muy playera La verdad Es de manguita Aquí Tiene una manguita Es fresquita Es muy cómoda Y en esa misma tienda Me pillé Me vi Esta otra blusa Que ahí ya Esta si se puede ver Más o menos Así con estos Solancitos Así delicados Esto es muy bonito En las blusas Esto le da como algo Un toque No sé Como romántico Dulce No sé Aunque yo no soy Precisamente dulce Y tierna Pero Ahí Se ve bonita No es muy corta Eso fue lo que me gustó Esta Lo que Esta blusa Anterior Y esta Costaban Yo donde tengo Costaban 50 Aquí no les puedo mostrar El descuento Porque el descuento Estaba literal En toda la tienda El precio era de 60 mil pesos 50 mil 900 Me salió en 36 mil pesos Cada blusa Me pareció muy bueno Porque la verdad Tú tocas Así La tela Y se siente Algo pesada Pero fresca Yo la verdad Con esto Sí Sí Que estoy contenta No sé No sé si estoy mirando No sé si Debo mirar El foco De la cámara O mirar acá Por aquí Me veo Y puedo mostrarles Bien que le pedido Pero no sé Si voy a quedar Mirando así Así Como a un lado Y no directamente A ustedes Así como yo quiero ver Pero bueno Entiéndame Soy un poquito nueva En esto Cuando miro así Hacia la cámara Puedo ver Como les estoy mostrando Las cosas Hay algo más Hay mucho ruido Mucho ruido Lo siento Si queda con mucho ruido El video Pero no estoy sola Y era hoy Hoy grabar No había otro día Es el tiempo que tengo Me enamoré de este bolso En extraivario Porque es que es pequeñito Es pequeño Pero no tanto Tiene el bolsillo de aquí Aquí Que sería como Para el celular Porque es como Más angosto No es tan hondo Y luego viene El otro Que es el de acá Se alcanza a ver Como un relieve En el mismo oscuro Que es el extraivario Alcanza a verse así Lo vi por la página En físico Lo vi Pero por la página Lo vi Un color azul Menta Verde menta No sé Para mí Esto Este bolso Combinaba más Con otras cosas Como por ejemplo Con mi correa Perfecto Pues eso ha sido todo Por el video Yo espero que en verdad Les haya gustado Les ayude Porque Por lo menos Yo soy una de las que Consumo mucho Este tipo de videos Porque a veces Como que vas Necesitas comprar ropa O quieres comprar ropa Quieres cambiar tu estilo Pero cuando yo veo Los videos Veo lo que compran Cómo les queda puesto Las tallas Lo que cuesta Y todo eso Digo Ay yo lo vi No me llamó la atención Pero ahora que esta persona Se lo puso así Lo combinó asada Y tal Entonces como que Te abre la mente Un poco Y dices Está bonito Y pruebas Que es una de las cosas Que De un tiempo para acá Yo lo hago Porque yo era de las que Nada me gustaba Eso no me gusta Y terminaba de irme Muy triste De la tienda Y ya Últimamente Entro al vestidor Porque es que Vestirse Y volverse a vestir Eso es un caos Miro Todo lo que Me llama la atención Y me lo miro Y ya Como que Te desenchabas De las cosas Como que dices Bueno sí No definitivamente esto No definitivamente esto Sí Le das oportunidad A las prendas Para ver Como te quedan Todas Podemos vernos lindas Bueno y hasta aquí Este video Espero les haya gustado Y se suscriban En este canal Para poder seguir viendo Y compartiendo conmigo Más videos En el final Voy a dejar Algunas imágenes De las prendas Que te mostré A lo largo del video Para que miren Como Como quedan puestos Y bueno Cuídense mucho Que estén bien Y en un próximo video Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!